El secretario general de la CTM, Carlos Campos Castillo, detalló que la obra del nuevo hospital civil de Madero presenta un avance del 85%, señaló que están en el proceso de la pintura y algunos acabados, por lo que se prevé que en el mes de septiembre quede concluida la obra, que tanto atraso y paros ha tenido por diferentes circunstancias. El proyecto tiene un costo de 739 millones de pesos, 341 millones de pesos para la obra civil y 398 millones de pesos para su equipamiento y debió ser concluido en julio del 2000. Es decir, lleva un retraso de casi dos años. El año pasado autoridades de salud señalaron que el hospital que contará con 90 camas sería terminado a mediados del 2018, sin embargo, aún no se lanza la licitación para el equipamiento. En las imágenes Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.